Yo he preguntado Triste Si ella me amara un día Pero nadie responde A esta interrogación Solo contesta El eco Triste de esta agonía Carnavalesca y loca Que me hirió el corazón Y diariamente pienso El amor infinito Que he guardado para ella No sé si cambiará La triste realidad Oh, cambiará la triste realidad De mi pena No sé si cambiará La triste realidad Oh, cambiará la triste realidad Oh, cambiará la triste realidad De mi pena Oh, cambiará la triste realidad De mi pena No sé si cambiará La triste realidad Oh, cambiará la triste realidad Oh, cambiará la triste realidad